La vigésima cuarta semana del tiempo ordinario nos complace congregarnos como iglesia peregrina. Hoy también celebramos la vida y obra y martirio de un mártir, gran santo, nativo de nuestro pueblo, cuyo testimonio de vida le ha hecho ser partidario de las promesas de nuestra santa iglesia. Sean todos bienvenidos. La liturgia de hoy nos invita a vivir unidos por la caridad. Abramos nuestro corazón para recibir su mensaje y participar plenamente de estos sagrados ministerios. Iniciamos con el canto de entrada. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Con la victoria del martirio a San Luis Vandis con sede bondadoso, y así como él imitó la pasión de tu Hijo, así nosotros siguiendo sus huellas, merezcamos llegar a los gozos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escucharemos hoy uno de los textos más bellos de San Pablo, su himno la caridad. Ayer hablábamos de las diferencias cristianismos que hay en una comunidad cristiana, que deben tener a la vida y unidad del cuerpo. Hoy expone cuál es el carisma mejor. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos, aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes, y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es compresivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido, ni se embanece. No es grosero, ni egoísta. No se irrita, ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre, en cambio, el don de profecía se acabará. El don de lenguas desaparecerá, y el don de ciencia dejará de existir. Porque nuestros dones de ciencia y de profecía, son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, y pensaba como niño. Pero cuando llegue a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios En el pueblo escogido de Dios hay un lazo profundo de unión. El amor que es vida de Dios, participada por el Espíritu. Con el Salmo 32, alabemos a Dios diciendo todos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Demos gracias a Dios al son del alma, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor, nuevos cantares, al compás de instrumentos aclávemoslo. Dichoso el pueblo escogido por Dios, sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios, feliz la nación. Cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Muéstrate bondadoso con nosotros, porque en ti Señor hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el pasaje evangélico de hoy, Jesús hace una interrogante, que va dirigida también a nuestra generación, sobre todo a aquellos que demuestran no tener buena voluntad ante la presencia de Cristo y su mensaje sobre el reino de Dios. Amén. 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 El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús dijo, ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. ¿Por qué vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y ustedes dijeron, ese está endemoniado? Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, Este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero sólo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Muy queridos hermanos, hermanos y hermanas peregrinos y peregrinas, les saludo con afecto y con alegría al concluir esta ruta peregrina. Hace dos años, más de dos años, inició en la Iglesia Universal un proceso que se llama Sínodo. Y la sinodalidad ha venido siendo definida como el esfuerzo de caminar juntos en comunión, en participación y en visión. Y esto no es nada fácil. Decirlo es hermoso y tenerlo acá en las ideas también lo es. Es una gran iniciativa del Papa. Pero ¿cómo caminar juntos? Realmente se necesitan gestos de unidad para decir que vamos caminando juntos pero un gesto no es el culme de un deseo de hacer. Hoy al contemplar la columna peregrina y recordar el logotipo del Sínodo se escogió a un grupo de personas que van caminando en hilera. Ahí va una religiosa, un niño, un adolescente, un joven, un sacerdote, un obispo, una pareja, una familia, etc. Y este caminar tiene que tener un dinamismo porque porque el Espíritu Santo que es el que va impulsando a este grupo diverso, heterogéneo siempre provocará dinamismo. Cuando iniciamos esta iniciativa de piedad popular a través de las peregrinaciones pensé que era un gesto una manifestación de un camino y hoy lo veo como un camino sinodal. no porque sea todo lo que tenemos que hacer sino que tenemos que provocar muchas iniciativas como estas que ayuden a las comunidades parroquiales y al arquidiócesis a realmente reflejar el dinamismo de una iglesia viva una iglesia que salga del anonimato. ¿Cuántos testimonios he escuchado en el camino de la columna peregrina de hombres y mujeres que han ido entrando en un proceso de cambio al peregrinar? Al mirar el testimonio de otros al mirar la compañía de su pastor el sacerdote al mirar aquella persona anciana o enferma y a pesar de sus limitaciones ahí está se hace presente o los mismos servidores de la peregrinación que quizás muchos no puedan caminar efectiva y literalmente pero sí pueden acompañar como peregrinos en el servicio y eso eso es muy meritorio ¿por qué estamos aquí? creo que la palabra de Dios hoy ilumina el por qué estamos aquí ¿por qué van los hermanos recorriendo este camino? ¿tiene sentido? algunos algunos se preguntan con tanto calor este pues lejos lejos que tú digas que lejos está pues no ¿verdad? pero para más de algunos es un gran sacrificio sin embargo hay un común denominador para que un adorador o adoradora nocturno vaya portando una bandera que no es fácil y no cálenle un día para que un hermano una hermana vaya portando un estantarte de su comunidad y la cruz para que jóvenes se hagan presente en un día como hoy entre semana para que muchos se programe de tal manera que pueden venir desde lejos incluso desde el extremo norte de nuestra arquidios de Durango que no es una distancia tan corta ¿por qué? al escuchar la primera lectura encontramos tres virtudes que el apóstol enumera pero va poniéndolas en su lugar la fe que es un don de Dios la esperanza que es un regalo de Dios y el amor que es Dios mismo porque Dios es amor y esa es la razón por la cual en algún momento dice la fe pasará la esperanza pasará pero el amor permanece el común el común denominador del esfuerzo que estamos haciendo para estar aquí y para servir a Dios y para manifestar nuestra fe y esperanza en Dios es el amor estás aquí por amor no por quedar bien con alguien con tu párroco o con alguna gente de pastoral que que ayudó a organizar este caminar no es por amor en una peregrinación es muy importante contemplar la meta y la meta es aquí donde recordamos y ofrecemos nuestro peregrinar en honor de uno de los grandes mártires en la meta está Cristo está la Virgen o algún santo de nuestra veneración y en esta ocasión encontramos a un santo mártir que valoraba el gran la gran valentía que él tuvo pero sobre todo el gran amor a Dios al ofrecer lo más valioso que tiene un ser humano que es su vida humanamente hablando porque dentro de lo valioso que tiene un ser humano está la gracia de Dios está la eucaristía y está Cristo vivo siempre presente entre nosotros hermanos y hermanas felicidades por este recorrido de fe nunca olviden que una peregrinación no es una caminata sino es un camino espiritual por eso se ora por eso se canta por eso se convive fraternalmente por eso nos ayudamos unos a otros por eso en el camino surgen hermanos y hermanas que generosamente nos brindan algo extienden su mano para ayudarnos con un vaso de agua con un plato de comida y oramos por todos ellos pero también con una actitud de corresponsabilidad tenemos que pensar y yo que doy las gracias que bueno pero creo que lo que podemos dar es el compromiso de colaboración en situaciones en las cuales los hermanos o la comunidad necesiten de mi ayuda de mi ayuda personal es muy gratificante recorrer una peregrinación por el santísimo que nos preside el camino y eso nos da una seguridad eso consolida nuestra decisión de venir a peregrinar hoy quisiera que recordáramos a todos aquellos de tu casa que en algún momento tú les has invitado y han dicho que no quizás tengan sus razones de salud pero seguramente seguramente alguna vez por la insistencia de inoboración aquella persona querrá hacerlo ¿por qué? porque es una oportunidad de recorrer un camino de conversión algo algo sucede en la peregrinación y no solamente los entusiasma superficialmente sino algo sucede en el corazón del peregrino y de la peregrina solamente quien ha peregrinado puede dar testimonio de él en la peregrinación larga de seis días hay una tarde en la cual damos la oportunidad de compartir su testimonio y son testimonios de una gran riqueza que por un lado nos aleccionan y por otro lado nos animan a seguir adelante compartan su testimonio de la peregrinación no a manera solo de una evaluación sino de que les dejó este camino espiritual ese antario que rezaste con tus hermanas y hermanos ese momento de adoración como lo acabamos de tener ese caminar con Jesús Eucaristía ese llevar la cruz llevar el estandarte ese momento de convivencia a la hora del refrigerio o de la comida tenemos mucho que compartir y eso eso es una gran riqueza insisto en el común denominador está el amor el amor a Cristo y el amor a los hermanos digamos valorar tanto que se hace si de parte de los organizadores de cada lugar peregrino pero también en el camino actos de amor actos de generosidad actos de caridad actos de sacrificio donde explícitamente me lo han dicho yo lo he ofrecido por mi lo he ofrecido por mi familia lo he ofrecido por un enfermo lo he ofrecido por la conversión de algún hermano Dios es el que da los frutos nosotros simplemente sigamos sembrando las semillas de amor reguemos con nuestro testimonio esa semilla y esa tierra pero dice San Pablo es Dios el que da el crecimiento hermanos y hermanas que el Señor siga bendiciendo a nuestra arquidiosa peregrina y pisionera que nuestra madre la Santísima Virgen María que es un motivo también de nuestra peregrinación ella sigue inspirándonos como inspiró a los santos mártires para que ellos se atrevieran a dar la vida San Luis Valdis un gran sacerdote continuemos conociendo leyendo su vida valorando su obra sacerdote obediente generoso que estuvo en varios lugares destinado por su amigo y que en un momento dado en tiempos de persecución en tiempos difíciles en tiempos de peligro él él no se entra sino que estuvo siempre puesto a servir a su pueblo por eso hoy le decimos San Luis Valdis ruega por nosotros San Luis Valdis ruega por nosotros San Luis Valdis ruega por nosotros amén amén y y y Amén. 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 Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor recibe el sacrificio de reconciliación y alabanza, conversemos a tu majestad en la conmemoración del santo mártir San Luis Vártir para que nos lleve a obtener el perdón y nos haga permanecer en continua acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de San Luis Vártir, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por Cristo, 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 Señor nuestro, por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra, te aclamamos diciendo sin cesar. Señor, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 Ya no dejo más temor, si no estás aquí, pero luego queda de mí. El Jesucristo, Hijo de María, Hijo eterno y Santo, nuestro Redentor, que haremos alzante, morirte en la cruz, y al resucitario, desde el pleno de mi amor, que haremos alzante, morirte en la cruz, y al resucitario, desde el pleno de mi amor. El Jesucristo El Jesucristo Tú, mi fortaleza, eres mi Señor, Tú que sabes bien quién soy, dame tu perdón, que en tus manos yo me entrego todo entero a ti, quédate en mi corazón, quédate en mi existir, que en tus manos yo me entrego todo entero a ti, quédate en mi existir, quédate en mi existir. Más de Eucaristía, sangre de prevención. Mierda, levantete, besa del Señor. Más de Eucaristía, sangre de prevención. 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 Es el pan que nos da por mandar Y es el pan de unidad y de eternidad Y es el pan de unidad y de eternidad Y es el pan de unidad y de eternidad Hacia ti vamos hoy a cortar Tú nos das el valor de nuestro capital Y es el pan de unidad y de eternidad Y es el pan de unidad y de eternidad Y escuche tu voz en mi caminar Conoce al Señor en la presión del mar Y es la de la unidad y de eternidad Y es el pan de unidad y de eternidad Y es el pan de unidad y de eternidad Cuerpo del Señor Trae la alianza Puente de salvación Y es la de la gente Que sabe el Señor Ante un plan espía Sancte de eternidad Y es el pan que nos da por mandar Y es el pan de unidad y de eternidad Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!